Farmacia Boca, tercera generación, recetas magistrales, todas las obras sociales, envíos a domicilio, calle 32, entre 35 y 37, teléfonos, 42-58-87, 42-35-44, licenciado Eric Boca. Vamos ahora a ver y escuchar la primera parte de la conferencia de prensa que esta mañana brindaban autoridades del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mercedes, concretamente su presidente, el doctor Horacio Vero, acompañado por el secretario de la institución, el doctor Roberto Bigatti. Vale recordar que desde el Departamento Judicial Pergamino se está buscando la posibilidad de ampliar su territorio de cobertura, lo que implica, por un lado, el achicamiento del Departamento Judicial Mercedes, y a su vez también el achicamiento del Departamento Judicial de San Nicolás. Esta es la primera parte de la conferencia que se brindaba en la mañana de hoy. Estamos en la sala de reuniones del Colegio de Abogados en Mercedes, me está acompañando el secretario del colegio, el doctor Roberto Bigatti. Queríamos compartir con ustedes y para que a través de ustedes llegue a la comunidad todo lo que hemos hecho fundamentalmente desde el Colegio de Abogados y estamos haciendo por este tema que nos preocupa sobremanera como es la situación de esta inquietud de Pergamino de que Salto y San Antonio de Areco pasen a formar parte del Departamento Judicial Pergamino no solamente en materia laboral sino en los distintos fueros. En ese sentido, además de resaltar que hemos mantenido conversaciones con el señor Intendente Municipal y de que estamos trabajando en conjunto en este tema, hacemos saber también que el viernes próximo pasado se realizó en la ciudad de Necochea una reunión del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y por expreso pedido del Colegio de Mercedes formó parte del orden del día precisamente este punto, la situación de Pergamino, Salto y Mercedes. En esta reunión del Consejo Superior, donde se reúnen los presidentes de todos los colegios de abogados de la provincia, los 19, Mercedes planteó que el Consejo Superior haga conocer a todas las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales de la provincia la postura que el Consejo Superior había adoptado en su reunión de San Pedro en el año 2010 ratificando su decisión de que los distintos fueros se adapten o coincidan con los territorios de cada departamento judicial. En este sentido, entonces, mostramos también la preocupación que existía aquí en Mercedes, en el departamento judicial Mercedes, en el colegio, porque un colegio de abogados estaba tratando en contra de esta decisión del Consejo Superior de manejar políticamente la cuestión, con lo que entendíamos que se daba un doble juego que nada bien le hace a la colegiación organizada de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, entonces, luego de que distintos presidentes de colegios hicieran uso de la palabra, recibimos el acompañamiento de una importante mayoría de colegios de abogados, ratificando la posición y el pedido de Mercedes. En ese sentido, entonces, el Consejo Superior deberá comunicar o hacer saber a las autoridades, como dije recién, del Poder Ejecutivo, de la legislatura bonaerense y del Poder Judicial, de la Suprema Corte y la Procuración, la decisión que oportunamente adoptara de ratificar los términos en su totalidad de la ley 14.325. 14.235. Esto, para nosotros, es un hecho importantísimo, porque estamos contando con el acompañamiento, en nuestra posición, del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Siguiendo con algunos contactos que hemos realizado, la semana próxima pasada también realizamos una reunión con el señor Intendente de San Antonio de Areco, el señor Francisco Durañona, quien nos posibilitó también tener contacto con el Ministro de Justicia, con el doctor Ricardo Casal, a quien le transmitimos la preocupación de Mercedes. El Intendente de San Antonio de Areco manifestó delante del señor Ministro la posición de San Antonio de Areco de seguir perteneciendo al departamento Mercedes, no solamente en los fueros que habitualmente lo hace, sino también en materia laboral. Esto también nos provoca, no sé si esto, una gran alegría. Y el señor Ministro se comprometió a realizar las gestiones necesarias para que cuestiones como estas sean analizadas en el ámbito en donde deben abordarse estos temas, que es en la Comisión de Estudio del Mapa Judicial, que seguramente deberá reunirse en algún momento a través del llamado del Poder Ejecutivo, porque depende del Poder Ejecutivo, para que se analicen cuestiones que tengan que ver con el mapa judicial de la provincia. Esto para nosotros también significa un punto importante porque va a permitir con la participación de distintos estamentos un debate que entendemos es necesario para abordar estas cuestiones. Y en el día martes, también desde el Colegio de Abogados, mantuvimos contactos con la Procuradora, con la doctora María del Carmen Falvo, a quien le dejamos una carpeta con los antecedentes del tema, en la ciudad de La Plata, en su despacho. Hemos acercado también a la Secretaría Privada, del señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y también una carpeta con todos los antecedentes del tema, inclusive donde figuran notas de acompañamiento a la posición de Mercedes por parte de los abogados de San Antonio de Areco y de los abogados de Salto. También el día martes, desde el Colegio de Abogados, visitamos y mantuvimos contactos en la legislatura con algunos legisladores, tuvimos un contacto con el diputado Alberto España, de aquí de la localidad de Mercedes, a quien le acercamos todo este material del que recién hablaba. El diputado se interiorizó, se preocupó por este tema y está a nuestra disposición para acompañar la posición del colegio. Lo mismo ha ocurrido con el ex intendente de Alberti, y ahora diputado, el doctor Leonel Saca, a quien también le hicimos una entrega de esta documentación, después de dialogar con él y explicarle los motivos de nuestra preocupación, y también similares elementos de trabajo o de consulta hemos dejado en los despachos de los diputados Franetovic y Graciela Rolandi, y también tuvimos una reunión con el senador Mequievi, que es ex ministro de Justicia de la provincia, a quien también le acercamos este material.